Si el rabo al perro verde La gato cantar Con una rana con coletas Como un robo volar Ahora dice que ha vuelto Un viaje especial Si la luna se hace frío La martea aún más De verdad, miénteme Solo yo te puedo entender Miénteme De verdad Miénteme 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 Se ha ganado varios Guinness Unos diez al mes Y de fondo las marianas Suya le veré De verdad Miénteme Solo yo te puedo entender Miénteme 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 De verdad Miénteme 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 Y te va a salvar, de verdad, miénteme, solo yo te puedo entender, miénteme, de verdad, miénteme. De verdad, miénteme, solo yo te puedo entender, miénteme, de verdad, miénteme. Miénteme, miénteme. De verdad, miénteme, solo yo te puedo entender, miénteme, de verdad, miénteme. Miénteme, miénteme, miénteme. De verdad, miénteme. Miénteme, miénteme.